Una política de inclusión y todas las políticas de inclusión que determina este gobierno se organizan a través de la ANSES, como ellas hacen, como es la Senación Universal por Hijo, haber llevado del 83% de cobertura mayores de 65 años al 97% de nuestra ciudad, que hoy tienen su jubilación o su pensión, y la verdad que son políticas de inclusión y las políticas de inclusión se hacen articuladamente entre el Estado Municipal y el Estado Nacional y con los compañeros que trabajan en el territorio, vos preguntabas cómo se hacía. El que está excluido no se entera, hay que ir a buscarlo. Entonces, aparte de nosotros, las oficinas de la ANSES, tenemos 12 puntos municipales donde salen y aparte todos los sábados, en cada uno de los barrios, trabajan compañeros militantes buscando a chicos, incentivándolos para que el camino del estudio sea una de las herramientas del futuro y aparte con una ayuda económica que puede solventar esta posibilidad de crecimiento individual pero también de crecimiento colectivo. Se les entregó una tarjeta, ahora vamos a entregar algunas tarjetas, 600 pesos la contribución con la contratación que decía Diego, el tema del estudio, el tema del control sanitario y bueno, y a partir de ahí, distintas alternativas como para seguir trabajando, incluyendo. Aparte, hoy el mercado laboral que no se cayó más allá del tema de la situación y del empuje económico que tuvieron los grupos económicos, sigue demandando mayor capacitación así que la capacitación para el estudio en una Argentina que sigue teniendo el trabajo como una herramienta fundamental del crecimiento, tiene que ser también una herramienta que hay que tener individualmente para poder ofrecerse en ese trabajo. Gracias. Gracias.